... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Salud, la misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Alguno de ellos, muy importante para el devenir de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, significa la vertical posición asumida en el organismo internacional de las Naciones Unidas por nuestro canciller, Moncada. Y, desde luego, esto merece la apertura de nuestra pauta aquí y tener en cuenta que el organismo internacional, al fin y al cabo, es una de nuestras viejas tradiciones para hacer valer nuestras posiciones a nivel global. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos la verticalidad y el protagonismo que asumen la República y los representantes que, en voz de ella, hacen sentir nuestra posición. Ahora voy a dar la palabra al embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, señor presidente. Para comenzar, debemos responder una falsedad, bueno, un conjunto de falsedades que dijo el vicepresidente de Estados Unidos aquí, y luego entraremos al tema humanitario. Pero él las dijo, y hay que aclararlas ante la comunidad internacional, ante nuestro pueblo en Venezuela, ante los medios de comunicación. Él mintió diciendo que ayer el hemisferio o la región rechazó al representante de la República Bolivariana de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Bueno, eso es falso, está mal informado, tiene un problema con sus abogados. Ayer, en su afán de dar un golpe de Estado en Venezuela, de imponer un gobierno títere, subordinado a sus intereses, que le permita el saqueo de nuestra patria, bueno, sacrificaron la carta fundamental de esa organización, que es el equivalente de la Carta de las Naciones Unidas, y torcieron tanto la ley que lo que aprobaron fue no la expulsión del representante de la República Bolivariana de Venezuela, sino aprobaron la inclusión de un representante de la Asamblea Nacional. Y esto es un absurdo jurídico lo que hicieron ayer allá, porque la Organización de Estados Americanos, al igual que las Naciones Unidas, es una organización de Estados, no de asambleas. Y el único Estado presente en esa organización es la República Bolivariana de Venezuela. Así que, la República Bolivariana de Venezuela no ha sido expulsada de esa organización, y lo que tienen ahora es un extraño señor que nadie entiende qué va a hacer, pues no representa la República Bolivariana de Venezuela, sino la Asamblea Nacional. Así está escrito en esa resolución. Por eso miente. Pero ¿por qué me paro un momento acá? Porque esa misma mentira es la que trajo para vendérsela a los restos de los Estados miembros de las Naciones Unidas, para convencerlos de imponer un gobierno títere acá en las Naciones Unidas. para convencerlos de que las Naciones Unidas es el club de amigos de los Estados Unidos. Aquí nada más pueden estar, según él, los amigos de Estados Unidos, los que se subordinan a sus intereses, los que creen en la doctrina Monroe, que por cierto es una doctrina racista de hace 200 años, cuando Estados Unidos era un país esclavista, y cree que hoy puede ser todavía impulsada en el derecho internacional, pues no hay base en el derecho internacional para lo que él está haciendo. Y estamos seguros que cuando los Estados Unidos intenten la trampa que hicieron ayer en la Organización de Estados Americanos, aquí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, van a fracasar. De eso estamos seguros. Y queremos responderlo a eso antes de comenzar. Además que amenazó con la guerra, todas las opciones están sobre la mesa. ¿Sobre qué base legal en el Consejo de Seguridad puede un país venir a amenazar con la guerra a otro país aquí en esta mesa? También el Consejo de Seguridad debería atender este punto. Pero entrando en materia, señor Presidente, la situación humanitaria en Venezuela tiene que ser solucionada, pero si nos equivocamos en el diagnóstico, también erraremos en el tratamiento para su alivio. La situación, como se ha afirmado aquí, es producto de acciones humanas. Pero lo que no se ha dicho aquí, incluso los tres briefers, ninguno ha dicho aquí, son muy inteligentes para conseguir datos de las más pequeñas ONG, nunca entrando en Venezuela. Incluso el señor Stein sabe mucho, pero está ciego ante la presencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, pero sin embargo sí ve cuál es el representante del gobierno del dictador en Guatemala y se reúne con un representante del dictador en Guatemala, pero no se reúne con nosotros para saber cuál es la real situación, a pesar de que lo hemos invitado varias veces. Ninguno de los tres briefers, como la mayoría de los miembros de este Consejo, reconoce que las acciones humanas que han creado esta situación son parte de un plan de destrucción económica programada por el gobierno de Estados Unidos y del Reino Unido, con el fin de estrangular la economía nacional, provocar el máximo sufrimiento social, erosionar las capacidades de nuestra nación para sostenerse y al final provocar una implosión que permita una intervención militar extranjera amparada en la nefasta noción de la responsabilidad de proteger que ha sido la excusa para invasiones coloniales a los países que tienen petróleo. Se trata de un gigantesco experimento inhumano de guerra no convencional, una política de crueldad calculada, violadora en masa de los derechos humanos, llegando al punto de cometer crímenes de lesa humanidad, todo con el objeto de justificar el pillaje y el saqueo, imponiendo un gobierno local subordinado y en nuestro caso usando una ideología racista de hace 200 años, cual es la infame doctrina Monroe. Ahora, ustedes pueden creer que yo estoy exagerando, pero vamos a escuchar a los criminales con sus propias palabras. No me escuchen a mí, escuchen lo que ellos dicen. El Departamento de Estado en enero del año pasado, hace más de un año, afirmó, la campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces, nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. Cierro la cita. El octubre del año pasado, un embajador norteamericano llamado William Brownfield dijo, cito, debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que llegue a un final. Y si podemos hacer algo, para acelerarlo, debemos hacerlo, entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener ningún impacto. Tenemos que tomar una decisión dura. Ahora, el fin deseado justifica este severo castigo. Estas no son palabras diplomáticas ni de ningún agente humanitario. Estas son palabras de un psicópata. Básicamente, esto no tiene nombre, es un humano, es cruel. Esto es un crimen internacional. Severo castigo a todo el pueblo de Venezuela, anuncia el señor. El senador Marco Rubio, que es el líder del golpe de Estado en Venezuela, afirmó, en las próximas semanas, Venezuela va a enfrentar un periodo de sufrimiento como ninguna nación del hemisferio occidental nunca ha enfrentado en la historia moderna. Y el 22 de marzo del 2019, el señor John Bolton, de infame memoria en esta organización, dijo de una manera también enfermiza, esto es como la guerra de las galaxias, esto es como Star Wars, esto es como cuando Darth Vader ahorca a alguien. Eso es lo que estamos haciendo económicamente con la economía de Venezuela. Lo dijo él mismo, estas no son palabras mías. Se trata de la destrucción económica deliberada, de la sistemática aplicación de la agresión con el uso de instrumentos financieros, presiones indebidas y el uso de posiciones dominantes en los mercados para influenciar al sector bancario, a los empresarios privados y a otras naciones que hacen negocios legales con Venezuela. Incluso a las propias agencias de las Naciones Unidas las extorsionan. Todo esto con el fin de aislar al país de los sistemas comerciales y financieros internacionales. Si fuese verdad que el gobierno venezolano, como aquí se ha firmado tantas veces, de tantas mentiras repetidas increíbles, si fuese verdad que el gobierno venezolano está matando a su pueblo, ¿por qué este grupo de países está aplicando esta ola extorsiva para aumentar el sufrimiento? ¿Qué necesidad es si nosotros lo estamos matando, según ellos? Es falso. La implosión social está provocada por ellos. Nuestro interés es la paz y el bienestar de nuestro pueblo. Ellos son los que quieren la implosión social para justificar la invasión. Es un plan donde los bancos, los seguros, los barcos, son usados con un poder destructivo comparable al de armas de destrucción masiva, pero sin que los responsables sean llevados ante la justicia y sin que sufran la sanción moral que se merecen. Señor Bolton dijo, mi consejo para los banqueros, comerciantes y otros negocios es no comerciar con oro o con petróleo venezolano. El señor Elliot Abrams, de ingrata recordación por sus acciones en Nicaragua y en el Medio Oriente, específicamente en Irak, donde planeó la matanza de miles de personas, afirmó, nos cito, nosotros imponemos nuestras sanciones. ¿Y qué hace el régimen? El régimen trata de encontrar otras formas de evitarlas, de buscar nuevos clientes, de buscar nuevas fuentes para sus importaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Observamos cuidadosamente y podemos ver barcos moviéndose y ver contratos con nuevas compañías y cuando los detectamos, hablamos con los transportistas, hablamos con las refinerías, hablamos con los gobiernos y les decimos, ustedes no deben hacer eso. Eso es lo que estamos haciendo. Confiesa el señor Abrams, que aquí lo pintan como un agente humanitario. Un aspecto repugnante de esta política criminal de destrucción masiva es que va acompañada del robo y el saqueo. Mientras privan a nuestro pueblo de bienes esenciales, provocando máximo sufrimiento, roban al pueblo venezolano por decenas de miles de millones de dólares, se los roban, literalmente es un robo. Las ganancias de nuestras refinerías han sido confiscadas y las usan para pagar deudas a las compañías amigas del gobierno de Trump. Los amigos del gobierno de Trump que tienen bonos de deuda venezolana y estaba prohibido que fueran transados, reciben licencias especiales de la Oficina del Tesoro para cobrar sus ganancias con las ganancias de nuestras refinerías que se las robaron al pueblo de Venezuela. Acaban de anunciar un plan para endeudar a Venezuela por más de 70 mil millones de dólares. Ya lo tienen anunciado con el Fondo Monetario Internacional y esos 70 mil millones de dólares son para pagar las deudas no certificadas que fueron creadas en oscuros negocios financieros con los amigos del gobierno de Estados Unidos. No podemos olvidar al Banco de Inglaterra quien le robó a nuestro pueblo 1.200 millones de dólares en oro con la excusa ahora de que no reconoce al presidente Nicolás Maduro. Es increíble. La vez pasada tocamos ese punto y la representación británica dijo que no se trataba de eso puesto que se trataba de un problema de lavado de dinero. Es imposible que sea un tema de lavado de dinero puesto que este oro tiene ahí más de 30 años. Ellos saben cuál es el origen de ese oro. Pero además tardaron dos años en responder a nuestras solicitudes pero además se reúnen con la oposición venezolana por el gobierno títere que están apoyando y dicen que cumplen con las sanciones del gobierno de Estados Unidos y con el orden del gobierno británico de reconocer al gobierno títere. La credibilidad del Banco de Inglaterra como institución neutral y transparente está arruinada, es negativa, es menos de cero, debajo de cero. Es una institución al servicio del poder del gobierno de Trump y del gobierno británico. Es un poder colonial. Se portan como los piratas ingleses de hace 200 años. Esta es la verdadera causa de la situación venezolana. No hay otra. Ciertamente nuestro pueblo está sufriendo y nuestro gobierno está, como puede certificar el señor secretario general y con la señora jefa de gabinete con que me reúno casi semanalmente, estamos trabajando intensamente con el sistema de Naciones Unidas para aumentar tanto el número de proyectos de cooperación como los volúmenes y capacidades de esos programas, particularmente en salud, alimentación, educación, electricidad y transporte. Por cierto, señor presidente, si usted estuviera mejor informado sobre Venezuela, sí hay vacunas en Venezuela y la situación de la malaria, el sarampión y la pisteria ha mejorado sensiblemente por nuestra cooperación con la Organización Panamericana de la Salud. Pero si sigue repitiendo cifras de hace dos, tres años o cifras como la que presenta la brífera acá, creo que vamos a terminar engañando a todo el público. Hay vacunas en Venezuela en este momento pues la situación ha mejorado desde hace más de un año para acá por efecto de esa cooperación. Igual ocurre con la cooperación con la Comité Internacional de la Cruz Roja, con cuyo presidente, el presidente Nicolás Maduro, se reunió ayer para avanzar en un mecanismo directo que facilite la verdadera asistencia neutral, independiente, imparcial, algo que también puede decirse con países amigos que brindan asistencia en paz y respetando nuestra soberanía. Un elemento que han subestimado los que hacen la guerra contra Venezuela es la fortaleza de nuestro espíritu nacional que crece en medio de las dificultades. El macabro experimento de destrucción intenta probar que el crimen económico sí funciona, que los pueblos se quiebran y se rinden ante el poder extranjero opresor. Sin embargo, en Venezuela se equivocaron. El sufrimiento colectivo que sí están provocando es resistido por una creciente organización de nuestro pueblo. Nuestra fuerza armada nacional bolivariana no se ha fracturado a pesar de todos los llamados a golpes de Estado. Está más unida con su pueblo que nunca. Nuestro pueblo está resistiendo y nuestros obreros reaccionan contra los ataques y sabotajes clandestinos, contra nuestra infraestructura vital. Están reaccionando con disciplina y rapidez que los agresores no pensaban que teníamos. Sí hay molestias, sí hay sufrimiento, pero no están provocando una guerra civil que es lo que buscaban. Nuestro pueblo está hoy dándole un ejemplo al mundo de cómo luchar por la paz y con unidad. Sería lógico pensar que los esfuerzos de nuestro gobierno para superar las dificultades que provoca la agresión serían reconocidos por todos, apoyados por los que realmente dicen estar interesados en aliviar la situación de Venezuela. Sin embargo, estamos experimentando una nueva ola de extorsión económica que corta los flujos financieros de nuestro país con el exterior y afecta incluso nuestra cooperación con las propias agencias de las Naciones Unidas, las que en este momento no encuentran la manera para recibir dinero y tramitar las compras para abastecer las necesidades de nuestra población. ¿Y saben por qué? Porque el gobierno de Trump tiene una campaña de terror contra los agentes comerciales y financieros que toquen el dinero de Venezuela. Tenemos el dinero, no estamos pidiéndole dinero a nadie, tenemos el dinero, pero el gobierno de Trump asusta, aterroriza a los agentes económicos para que no toquen nuestro dinero. Lo que los Estados Unidos han intentado hasta ahora no es ayuda humanitaria, sino una operación encubierta sin el consentimiento de Venezuela, violentando nuestra integridad territorial con amenaza del uso de la fuerza que la vimos hoy acá e incitando a un alzamiento militar y a la guerra civil. Esa es la especialidad de ese gobierno. Señor Presidente, este Consejo de Seguridad tiene la obligación según el artículo 24, el artículo 34 y el 39 de la Carta, tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales y de determinar la existencia de amenazas a la paz o actos de agresión. De allí que le pedimos, le solicitamos, demandamos que ustedes por favor determinen lo siguiente. Uno, ¿cuál es la base legal en el derecho internacional y en las Naciones Unidas para que los Estados Unidos y el Reino Unido apliquen a Venezuela un programa de destrucción económica sin la autorización expresa de este Consejo? Están tomando medidas iguales a la del artículo 41 de la Carta que son medidas de bloqueo económico sin la autorización de este Consejo, eso es ilegal. ¿Cuándo el Consejo va a determinar la ilegalidad de esa agresión? Dos, ¿cuál es la autoridad legal para aplicar los que se llaman ahora sanciones secundarias a los países que comercian legalmente con Venezuela? ¿Qué autoridad tiene el gobierno de Estados Unidos para sancionar a cualquier otro país porque comercia con nosotros? Tres, ¿cuál es la base legal en el derecho internacional para que los Estados Unidos amenace a Venezuela con el uso de la fuerza militar? ¿Dónde está eso? ¿Por qué no hay un pronunciamiento sobre eso? Cuatro, ¿cuál es la autoridad legal para que los Estados Unidos y el Reino Unido se apropien de nuestras riquezas? La señora dijo que estaba ofreciendo 9 millones de dólares, que tenemos que agradecerle que ofrece 9 millones de dólares para la situación venezolana y tienen confiscado 1.200 millones de dólares en las bóvedas del Banco de Inglaterra y dice que el Banco de Inglaterra es una institución independiente y el Banco de Inglaterra dice, no, obedecemos lo que no dice el gobierno británico. Esa es la demanda que tenemos en este momento con ellos, en un tribunal. ¿Cuál es la autoridad legal para que los Estados Unidos y el Reino Unido se apropien de nuestras riquezas obteniendo ganancias extorsivas con la violación masiva de los derechos humanos de nuestro pueblo? Y por último, ¿cuál es la base legal para que los Estados Unidos intervenga esencialmente en los asuntos de jurisdicción interna de Venezuela violando el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas? Para concluir, señor Presidente, primero sobre el Banco de Inglaterra vamos a circular a todos los miembros de la ONU y a los públicos en general la verdad sobre esta situación. El Banco de Inglaterra no es independiente y lo confirma en cartas en correspondencia con nuestros representantes cuando dice que está siguiendo las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra no es independiente cuando se comunica con representantes de la dictadura impuesta por el gobierno de los Estados Unidos o que quiere imponer a Venezuela, se tiene comunicación con esos representantes, el Banco de Inglaterra no tiene un gran prestigio puesto que esto que está haciendo con nosotros lo hizo con Libia antes, en situaciones anteriores, el Banco de Inglaterra simplemente se aprovecha cuando ve una oportunidad y puede confiscar bienes de países que creen que tienen debilidad, cambia de opinión. El último ejemplo es este, el gobierno británico dice que su política tradicional es reconocer Estados y no gobiernos y que ellos no la van a cambiar. En el caso de Venezuela la cambiaron y ahora dicen que no reconocen no Estados sino un nuevo gobierno títere que no controla ni una calle en Venezuela. El Banco de Inglaterra se ajusta a esa nueva política y al presidente del Banco Central de Venezuela con el que ha tratado por años ahora dice que no lo reconoce porque el gobierno británico cambió de opinión. Eso no es un banco independiente y quien tenga su oro ahí tiene que tener mucho cuidado porque está en peligro. Con respecto a lo que afirmó el embajador del Perú hay que recordarle que las Naciones Unidas no es un club de amigos de Perú o de Estados Unidos y que las relaciones bilaterales de Perú a quien quiera reconocer Perú o no no tiene impacto con mi participación como representante del Estado de Venezuela en las Naciones Unidas. Mis derechos acá están signados por la legitimidad que tiene mi gobierno dentro de Venezuela y no por lo que diga el señor embajador de Perú o el señor vicepresidente de Estados Unidos. Y quien crea que hay que expulsar de las Naciones Unidas o de la organización de Estados Americanos a sus enemigos no entendió los principios de la Carta de las Naciones Unidas ni del multilateralismo y por eso alerto con esa campaña que comienza hoy para tratar de cuestionar nuestros derechos y el de todos los miembros en esta organización. Con respecto al tema de las migraciones debo decirle que las migraciones en Venezuela sí existen y tienen una causa económica es un ridículo que aquí se hable de refugiados porque un refugiado técnicamente es alguien que huye de una situación política su vida está en peligro y no tiene la posibilidad de regresar. A Venezuela regresa quien quiera y de hecho están regresando miles de personas de muchos países salen y entran efectivamente hay países donde diariamente salen 30 mil personas regresan 30 mil personas el mismo día no se le puede llamar refugiados son migrantes económicos. Ahora bien el señor embajador de Perú quiere que se securitice en este Consejo de Seguridad se criminalice o se trate como un problema de seguridad a los refugiados económicos si eso fuera cierto él debió también preocuparse por los refugiados que van en caravana a la frontera con los Estados Unidos y el señor presidente Trump les están contestando con un muro con un ejército y los está declarando una emergencia de seguridad humanitaria pero el señor no toca el señor embajador de Perú no parece que ese tema tan grave deba tratarse en este Consejo nada más el problema de Venezuela. El diagnóstico de la actual situación es que es producto de una campaña de agresión por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido el tratamiento a la situación no puede ser una nueva dosis de intervencionismo agresivo con máscara humanitaria la solución no está en donaciones por parte de los criminales que quieren presentarse como salvadores no está en canales humanitarios diseñados para provocar conflictos armados no está en conferencias de donantes que ocultan el saqueo cometido contra nuestra nación el tratamiento a la situación está en la devolución del dinero robado a nuestro pueblo en el cese del bloqueo comercial y financiero a nuestra nación en el cese de los sabotajes a nuestras infraestructuras con operaciones clandestinas en el cese de la amenaza de intervención militar y en el cese de las amenazas a los venezolanos que quieren dialogar debemos parar la guerra de trump y este consejo de seguridad debe cumplir su responsabilidad garantizando a la venezuela su derecho a la paz ese doble estándar es el que nosotros venimos a denunciar situación económica es mala es difícil pero lo que no puede ser es que traigan al consejo de seguridad para tratar de criminalizar al gobierno de venezuela y crear las condiciones para una invasión eso es lo que venimos a denunciar y que este consejo determine e investigue si en verdad hay base legal para la agresión contra nuestro pueblo muchas gracias señor presidente el venezolano Samuel Moncada es historiador graduado en la universidad central de venezuela y es ministro de educación universitaria presentamos ahora su brillante intervención resulta que las naciones unidas pertenecen al mundo reflejan la diversidad política económica cultural del mundo y los plenos derechos de los estados están reflejados por la conciencia primero de todos los estados acerca de su papel acá pero luego porque hay principios jurídicos que ayer por cierto se violaron en la OEA que aquí sí se respetan y un principio jurídico por ejemplo es que el reconocimiento de un gobierno es un asunto bilateral que no tiene ningún impacto en la participación de un estado o de un gobierno en una organización como las naciones unidas si él tiene problemas con venezuela él tiene que tratarlo fuera de las naciones unidas pero él vino aquí a confundir a la opinión primero mintiendo sobre lo que ocurrió ayer mintió y le voy a explicar por qué aquí me pregunte y luego vino a exigir que se nos sacara en la forma más arrogante imperial el modo en que trata a los latinoamericanos la diferencia entre los insultos que él siempre lanza a los latinoamericanos y lo que pasa con nosotros es que nosotros los rechazamos les respondemos manifestamos nuestra independencia y no aceptamos ninguna doctrina racista supremacista que quiera imponerse sobre nuestro territorio nosotros no somos subordinados de nadie y mucho menos del gobierno imperial del señor Trump y de su representante Pence por eso el primer punto de esta discusión que es este la batalla ahora dentro de las naciones unidas para vencer la arrogancia imperial de este señor pero luego también como quiso usar el consejo de seguridad para instrumentalizar su agresión contra Venezuela resulta que la situación venezolana que él quería describirla como culpa del gobierno del señor Maduro claramente establecimos como hay un programa de destrucción económica que está siendo aplicada sin ninguna pausa sin pausa realmente cruelmente desde hace por lo menos tres años buenas partes de las citas que yo hice en el discurso no son de la semana pasada son de enero del año pasado cuando el departamento de estado decía que la campaña para anular a Venezuela estaba funcionando es decir tenían ya por lo menos mínimo dos años con esta campaña de agresión económica es la guerra financiera es usando a los barcos como si a los bancos a los barcos y a los bancos pues son las compañías navieras más los barcos que aseguran las compañías de seguros las compañías navieras y los bancos que están siendo atemorizados extorsionados por el gobierno de Estados Unidos para provocar la crisis interna en Venezuela y ellos mismos los dicen no estoy inventando lo dicen ellos ahora por qué hay un grupo de países que decide ignorar esto es muy interesante investigarlo lo otro es que la segunda mentira es que en Venezuela quiere matar a su propio pueblo porque le negamos ayuda humanitaria eso es una locura la idea lo que vinimos a probar es que tenemos un gran programa de trabajo con las Naciones Unidas con las entidades correspondientes el secretario general puede dar fe de eso la misma organización Ocha de las Naciones Unidas dijo que tenía 400 personas trabajando dentro de Venezuela y estamos trabajando para aumentar esa cooperación nuestro presidente se reunió ayer con el presidente de la Cruz Roja Internacional y también vamos a iniciar la escala o sea el aumento en escala y en volumen y en capacidad de todos esos programas o sea es una absoluta mentira que el gobierno de Venezuela tenga un interés extraño en cometer suicidio económico porque somos locos eso es lo que ellos dicen como somos locos ellos vienen a salvarnos de nuestra locura pues no es cierto y lo probamos porque tenemos programas en acción pero lo que no sabía mucha gente es que esos mismos programas de cooperación con las Naciones Unidas están siendo boicoteados saboteados por el gobierno de los Estados Unidos y así lo venimos a denunciar cada vez que una agencia de las Naciones Unidas dice queremos un programa para comprar X tipo de de producto que nos ayude por ejemplo unas medicinas o unos alimentos o unos repuestos por ejemplo nos dice busquen un banco con el cual podamos trabajar le buscamos el banco le pasamos la información a las agencias de las Naciones Unidas que pasa a la semana el gobierno de Estados Unidos como dice el propio Abrams detecta el banco lo amenaza y el banco dice ¿sabe qué? no puedo trabajar con las Naciones Unidas con dinero venezolano eso está ocurriendo desde hace varios meses es un programa cruel realmente psicopático enfermizo de este grupo que está en el poder de los Estados Unidos tratar de torturar a un pueblo entero para lograr imponer a una dictadura títere que le permita por cierto saquear las riquezas de la Nación porque eso es lo que no dicen que los que están ahora en ese gobierno títere están haciendo millonarios a sus socios en Estados Unidos pagándole con las ganancias de los que se están robando a los tenedores de bonos a los supuestos deudores y a grupos de abogados que están cobrando hasta 30% del dinero que puedan confiscar a Venezuela y en este momento hay una guerra de abogados por conseguir dinero del gobierno venezolano para tratar de embargarlo de capturarlo y cobrar un 30% de lo que consigan ese es el saqueo que está ocurriendo en Venezuela pero además parte de las ganancias de las compañías como Citgo que han confiscado la están usando para la conspiración para pagar ejércitos mercenarios en otros países para pagar la conspiración en Venezuela y también para pagar a todos sus lobistas en otras partes del mundo ese saqueo a la nación tenemos que denunciarlo porque acá muy poca gente lo repite o sea aquí creo que hemos logrado un objetivo el objetivo es posicionar frente a la comunidad internacional frente a los medios pero también frente a nuestro propio pueblo cuál es la realidad de Venezuela no estamos negando que la situación es difícil pero lo que estamos diciendo es que si usted diagnostica mal como un médico con un paciente si usted diagnostica mal la causa de la enfermedad las medicinas que va a aplicar o el tratamiento también será equivocado la causa no es que Maduro está loco ni que Maduro tortura al pueblo que Maduro no le interesan los niños no, la causa es que hay una guerra económica contra Venezuela y lo estamos probando con datos incluso ellos mismos lo confiesan es un punto importante de aquí en adelante nosotros también nos declaramos en campaña Venezuela está en campaña en las Naciones Unidas para proteger sus derechos de miembro pleno y estoy seguro que contamos con una gran cantidad de amigos que no obedecen la doctrina Monroe que no creen que los Estados Unidos son los dueños de esta organización y que saben que las Naciones Unidas tienen principios jurídicos que deben respetar como el de no intervención el principio de la autodeterminación el derecho a la paz todos esos derechos y principios están siendo violados por los Estados Unidos y ahí lo dijimos claramente ¿qué derecho? pero yo les pregunto a ustedes y al Consejo de Seguridad ¿qué derecho tiene Estados Unidos para sentarse en el Consejo de Seguridad y amenazarnos con la guerra? ese derecho no existe y lo hicieron hoy todas las opciones están sobre la mesa es una amenaza de invasión militar ¿qué derecho tiene Estados Unidos o cualquier país para abusar de las Naciones Unidas de esa manera? no tiene ¿qué derecho tiene para hacer guerra económica? no tiene ¿qué derecho tiene para intervenir en nuestros asuntos internos y decir quién se va o quién se queda en Venezuela? ninguno ¿se dan cuenta? esas violaciones masivas al derecho internacional tienen que ser claramente establecidas porque es la guerra de Trump lo que estamos nosotros combatiendo y es la paz de Venezuela lo que nosotros estamos defendiendo yo paro aquí y le doy a ustedes oportunidad de hacer sus preguntas quien quiera hacerlas sí por favor muchas gracias señor embajador María Joriano de Agencia TAS pues el representante de Estados Unidos dijo que no quiere ver a usted en el Consejo de Segredad que no opina que el representante del presidente Maduro debe que ser en Naciones Unidas pues tiene hay aquí alguna presión por la parte de las Naciones Unidas tiene usted algunos problemas ahora con la acreditación con la función de su embajada y todo esto gracias muchas gracias claro que sí y estas cosas también debemos denunciarlas le agradezco la pregunta porque es el tipo de cosas que nosotros no andamos diciéndolas pero que es bueno que se conozca el gobierno de Estados Unidos viola el tratado del país sede abusa de su poder ¿qué significa el tratado del país sede? para que las Naciones Unidas estén en Nueva York el gobierno de Estados Unidos creó un tratado especial que se llama tratado del país sede o país anfitrión que le permite a las Naciones Unidas funcionar respetando los inmunidades y privilegios diplomáticos de todos los miembros de las Naciones Unidas se tiene que respetar eso resulta que entre ese respeto está respeto a las sedes diplomáticas por ejemplo está respeto a los bienes de esas embajadas como las cuentas bancarias por ejemplo respeto a las credenciales por ejemplo la libertad de movimiento por ejemplo se resulta por ejemplo que las cuentas nuestras en las embajadas en Estados Unidos están paralizadas no hay manera de que entre dinero para pagar a nuestros funcionarios porque las sanciones o las medidas de extorsión ilegales del gobierno de Estados Unidos asustan a los bancos y los bancos no quieren tocar el dinero venezolano no es que no hay dinero es que no lo dejan entrar y los bancos aterrorizados porque así lo confirma la agencia de prensa Bloomberg por ejemplo es una agencia de prensa económica que cita como los bancos han sido amenazados por funcionarios norteamericanos los propios bancos lo confiesan pero más el señor Bolton lo dice el mismo a los bancos les amenaza con que pueden pagar consecuencias si tocan dinero venezolano eso por el lado económico pero por el lado diplomático hace poco hubo una conferencia en Buenos Aires yo voy a decir esto ya para que sepan hace poco hubo una conferencia de Naciones Unidas en Buenos Aires sobre cooperación sur-sur nosotros estamos acreditados para ir a esa conferencia resulta que el gobierno de Estados Unidos dijo si ustedes salen no pueden entrar y las visas de nosotros tenían perfecta validez eso es una violación clara al tratado del país sede él tenía que respetar la movilidad de nuestros diplomáticos porque estaban cumpliendo funciones diplomáticas pues no el gobierno de Estados Unidos dijo si van a Buenos Aires no lo vamos a dejar entrar a Estados Unidos pero por qué hizo eso y eso quizás ustedes no lo saben en Buenos Aires se aparecieron unos embajadores del títere se da cuenta y presentaron sus credenciales en Buenos Aires eso no lo sabe la gente y cuando llegaron allá las Naciones Unidas lo rechazaron eso es lo que no cuentan que ese títere en las Naciones Unidas nadie lo acepta es un punto muy importante y nosotros peleamos en Buenos Aires con nuestros diplomáticos de Buenos Aires que fueron los que asistieron a esa conferencia de Naciones Unidas y las credenciales de ese gobierno títere porque no tiene otro nombre autodenominado autoproclamado esa ficción fueron rechazadas y no pudieron entrar y luego Estados Unidos hizo un discurso diciendo que no reconocía nuestras credenciales esta pelea también se repitió aquí hace una semana en una conferencia sobre asuntos legales de la sexta comisión una conferencia internacional el gobierno de Estados Unidos hizo un discurso ante el comité de credenciales diciendo que no reconocía al gobierno de Venezuela eso ya lo sabemos eso no fue que inventaron hoy el señor Pence hoy lo dice en público por eso nosotros también hablamos en público bueno aquí en esa conferencia la mayoría de las Naciones Unidas de los Estados le dijeron es un asunto bilateral entre usted y Venezuela no puede traer eso acá y fueron rechazados lo que quiero decir es que la campaña de acoso que en la OEA funciona porque se violan las normas sin ningún problema y ahí ellos son los que mandan porque son los que pagan y tienen comprado desde el secretario general hacia abajo un secretario que por cierto llama la guerra contra Venezuela aquí no funciona se dan cuenta entonces sí hay todas las presiones aquí por ejemplo nosotros nos limitaron el movimiento a 25 millas dentro de Nueva York limitando la movilidad de los diplomáticos y saben por qué lo hicieron porque sabían que yo asistía a la organización de Estados Americanos en Nueva York para representar a Venezuela y tomando esa medida impidieron mi presencia física en Washington y eso es una violación del convenio del país sede ya no nada más con respecto a la organización de Naciones Unidas sino con respecto a la organización de Estados Americanos también violaron ese convenio allá impidiendo la movilidad de los diplomáticos para cumplir sus funciones todos esos abusos están presentes y sin embargo lo que estamos diciendo es los abusos pagan porque la gente está viendo se cobran digo el resto de la comunidad está viendo cómo con esos abusos lo que está logrando es el rechazo de la mayoría del mundo esa es la verdad perdón no entendí una casita sobre los el movimiento es que debe usted preguntar por el permiso a ir a DC por ejemplo o no o no es posible absolutamente mi movilidad dentro de este país está circunscrita a un radio de 25 millas a partir de Columbus no se puede ir más allá y si yo quisiera ir a Washington tendría que pedir permiso pero otros diplomáticos ya han pedido permiso y se lo negaron o sea de hecho es una limitante a la acción de nuestro cuerpo diplomático en las organizaciones de Estados Americanos y lo hicieron porque no querían que participáramos querían debilitar nuestra participación ahí para aprovechar y dar el golpe de Estado que intentaron dar ayer sí por favor señor embajador Mario Villar de la agencia F ha contactado ya con otros países para frenar esta resolución de la que hablaba el vicepresidente de Estados Unidos que están preparando y ve alguna posibilidad de que este intento de Estados Unidos de que se le retiren las credenciales a su representación prospere sí mire dependiendo de lo que él quiso decir él no aclaró muy bien si es una resolución del Consejo de Seguridad eso no pasa por el Consejo de Seguridad el Consejo de Seguridad no decide esos asuntos esos asuntos se deciden en la Asamblea General ahora si vamos a ver si introducen una resolución en la Asamblea General eso es otro tema ahí se tiene que decidir por la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas nosotros estamos en campaña porque esperábamos esto de hace varios meses o sea no crean que nos toman por sorpresa nosotros tenemos ya seis meses trabajando desde el movimiento de países no alineados con todos los países de África y Asia que nada más esos dos continentes son 108 países se da cuenta y estamos trabajando este tema los que son Estados miembros podrán ver muchos medios que no entendieron lo que estábamos haciendo leyeron mal algunas de nuestras comunicaciones que son comunicaciones diplomáticas y se burlaron diciendo que nosotros estábamos rogando que no nos quitaron las credenciales porque no entendieron el lenguaje que estaba siendo usado hace tres, cuatro meses en esas comunicaciones pero lo que tienen que entender ahora es que esa campaña tiene seis meses de trabajo y seguiremos profundizándolo viene Luigino contundente declaración que todavía está siendo objeto de análisis y en cuanto a los tweets Luigino Bracci es famoso arroba ludria tweet de Luigino que dice Roy Chatterton Matos con arroba Walter Dossier programa de entrevistas de anoche 11 de abril dice Chatterton que la sociedad estadounidense tiene que revisarse comillas cuando usted tiene 40 millones de adictos a las drogas en una población de 300 millones hay un problema grave se diría que muy grave Luigino famoso twittero tiene la percepción y la experiencia sobre esto Walter Martínez servidor retuiteó a Luigino Bracci Roa en arroba Walter Dossier según páginas web Estados Unidos tiene de 33 a 67 millones de adictos al alcohol y Telemundo Las Vegas y el Universal de México también se hicieron ecos de esto Estados Unidos ojo con esto en Estados Unidos desaparecen anualmente 30 mil niñas y niños ¿sabía usted de esto? lo leo de nuevo en Estados Unidos desaparecen anualmente 30 mil niñas y niños y 42 millones de niñas y niños sin hogar según informa Telesur Walter Martínez tuiteó Luigino Bracci arroba Walter Dossier Estados Unidos tiene de 40 a 140 millones de pobres BBC Telemundo y otras fuentes de noticias han manejado estas cifras y también que en Estados Unidos hay 500 mil personas sin hogar según Reuters por lo demás en Estados Unidos hay 50 millones de familias sin casa y sin alimentos según informa Telesur de ahí estas carpitas que uno ve al centro abajo en color azul celeste y la el drama humano ante la indiferencia del energúmeno de la Casa Blanca que no tiene otra cosa que hacer que dedicarse a agredir a Venezuela esta es una realidad contundente que no puede ser negada Hipólito Abreu arroba Tupamaro e Hipólite el mundo al revés premia al revés desprecia la honestidad recompensa la falta de escrúpulos los corruptos juzgan a quienes lo denuncian y los esclavistas reclaman libertad para poder esclavizar el mundo al revés premia al revés como estamos viendo hay Moreno eres Lenín Moreno Lenín Moreno eres una vergüenza para Latinoamérica fuerza Julian Assange también entra en este famoso trabajo del tuitero y Walter Martínez su servidor retuiteó a Hipólito Abreu arroba Walter dossier la ex soldada de Estados Unidos Chelsea Manning recientemente fue encarcelada por no querer declarar contra Julian Assange impensable en Venezuela Estados Unidos es una dictadura con armas nucleares y con una sociedad muy enferma esta fue soldado alguna vez ahora es esta dama me solidarizo con el pueblo llano de Estados Unidos dicen y para rematar la deuda nacional de Estados Unidos alcanza un máximo histórico aquí tienen a Julian Assange miren el aspecto que ha salido en un año Estados Unidos incrementó su endeudamiento en más de 1,5 billones de dólares hagan matemáticas 21,99 billones de dólares es decir 21,99 millones de millones de dólares se estima que el 78% del PIB producto interno bruto la cifra más alta desde 1950 si esto se permite así hay mucha tela que cortar acá vean la forma en que sale este joven que entró y fue la noticia se decía les digo que el 78% del PIB producto interno bruto es la cifra más alta desde 1950 y si eso no cambia para 2028 la deuda podría alcanzar al 96% del PIB producto interno bruto de Estados Unidos esta es la principal razón por la cual Estados Unidos necesita una guerra Estados Unidos necesita una guerra necesita nuestro petróleo necesita nuestro oro necesita nuestro gas nuestros minerales raros creo que van a tener mucha resistencia eso no hay duda disponga usted de las cámaras señor director creo que hoy tenemos en esta miscelánea algo bastante y más que suficiente para poner a pensar a nuestra audiencia que se caracteriza siempre por el interés notorio de lo que ocurre en nuestra querida contaminada y única nave espacial bueno en todo caso donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión VTV Víctor Tango Víctor el canal decano de la televisión venezolana porque es heredero de aquel TVN5 en el que comenzamos hace ya más de 40 años en el Cerro Marín este es el decano en todo el hemisferio occidental de los programas de información internacional vía satélite y les habló su productor y conductor quien a nombre de todo el equipo que me acompaña les desea una feliz jornada y nos veremos mañana a Dios mediante donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director ¿Quién?